Muchas gracias De la persona ideal Pero una vez Se tuvo que ir Ahí es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De tu amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Las lágrimas caían En los pétalos de rosas Tristemente me dijiste así Te tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Un día volveré A estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión De ti mi amor Mi esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí Allí Bueno yo quiero escuchar Ese corito bien fuerte Que dice Vete Y no es por mí Si te quiero es con el alma Porque tiene que separar El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Contigo está mi corazón Contigo está mi corazón Me entregué Cuerpo y alma Contigo me ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós Triste el adiós Triste tu perdida Me entregué Me entregué Y me tengo que ir Contigo está mi corazón Yo te amaré Toda la vida Me entregué Es la verdad De una pasión Cuando se entrega el corazón Me entregué Que ir ¡Oba! ¡El aplauso que se escuche para ellos! ¡Claro que sí, en vivo!